de varias organizaciones sociales. ¿Usted cree que es necesaria la emergencia alimentaria en el país? Bueno, buenas noches. No, primero, es obvio que estas manifestaciones, que probablemente se repitan de acá a las elecciones, tienen un contenido electoral importante, sobre todo por la oportunidad en la cual están planteándose, y además porque nosotros tenemos diálogo con todas las organizaciones que hoy se movilizan. ¿Por qué ellos dicen que no habla el gobierno? No, no es verdad. Este debe ser el gobierno de la historia que más diálogo tiene con ellos. Ellos no pueden faltar a la verdad y decir que nosotros no hablamos con ellos porque es mentira. Nosotros permanentemente estamos en contacto con ellos y hemos avanzado en muchas cuestiones de las que solicitan, por supuesto, otras no, porque hay cosas que el Estado puede hacer y un Estado como el que le damos nosotros, no. Pero el diálogo existe como existe el diálogo con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores sociales, con todas las organizaciones. Este es un gobierno de diálogo y básicamente si algo no se le puede reprochar a Cambiemos en el gobierno, especialmente la falta de comunicación. De todos modos esta fue una manifestación pacífica. Ahora, después a la tarde hubo una manifestación muy minoritaria, muy minoritaria con respecto a la que había pasado a la mañana, pero hubo un desprendimiento muy violento, que además se autoproclaman anarquistas. Eran pocas personas, pero violentas. Pero violentas, que atacaron con bombos, lo tomó a la policía y todo lo demás. ¿Esto a usted lo preocupa? Sí, a ver, de nuevo, no eran muchos, pero sí preocupan estas reacciones porque no están solamente concentradas acá, hay otros lugares de la Argentina donde también hay algunos focos de estos grupos que están en contra del Estado y de cualquier organización republicana. Y en consecuencia hay que estar muy atentos, como está el Ministerio de Seguridad en este tema. ¿Qué es lo que se interpone entre la reforma y la concreción de la reforma? Bueno, estuvimos cerca, hacia fines del año pasado tuvimos media sanción en la Cámara de Diputados y después hubo algunos senadores, también por indicación de sus gobernadores, de que esto no tenía que discutirse, porque no es que se discutió y se perdió la discusión en el Senado. Ni siquiera pudimos discutir la reforma política en el Senado de la Nación porque se nos impidió en la comisión donde se discutía este tema, se decidió que de eso no se hablaba. Yo creo que, sobre todo con un buen resultado electoral, vamos a poder rápidamente volver a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma política integral. Algunas cosas ya avanzamos, por ejemplo, la ley de transparencia de la información pública, de acceso a la información pública, nos falta la reforma electoral, nos falta la ley de financiamiento de la política. Es muy importante este tema porque gran parte de los hechos de corrupción del pasado no fueron sólo por la obra pública, también hubo hechos de corrupción en el financiamiento de la política. Así que es muy importante para los ciudadanos que se pueda discutir una nueva ley de financiamiento de la política, de las elecciones, de los partidos políticos. Eso también lo vamos a poner en discusión. Si podemos, en la ventana que tenemos entre que terminan las elecciones y se cierran las sesiones de fin de año. Donde yo creo que va a ser un periodo muy intenso legislativo. Porque, de nuevo, hay muchas cosas para resolver en la Argentina. ¡Gracias por ver el video!